Es un tema que ya lo hemos planteado en otras ocasiones, debe de respetarse la autonomía universitaria y si hay irregularidades, esto corresponde, resolverlo a los propios universitarios, a los alumnos, a los trabajadores, a los académicos, ellos son los que tienen que atender esta situación. Lo mismo en el caso del Poder Judicial, que es un poder independiente.